Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Wisma Rodríguez En esta oportunidad vamos a hablar sobre fructí interno Para ello, primero vamos a definir dos vectores en Rn Entonces, yo puedo ver el vector en Rn, digo que sea x Que quiere decir que tiene n componentes Para x1 hasta xn También voy a definir otro vector Y por ejemplo Que tiene n componentes Que va desde el y1 hasta el yn Y estos vectores pertenecen a Rn Ok, ahora El producto El producto interno Entre x e y Se denota Denotamos de la siguiente manera Esto quiere decir que el producto interno tiene que ser xn Ahora, se define De la siguiente manera El producto interno Entre x e y Se define como la sumatoria Que va de y igual a 1 Hasta n de los x y por los y y Ok, también podemos ver Una aplicación de la siguiente manera Que va de Rn A R Esta es una aplicación Ok, por ejemplo Podemos tener dos vectores acá Para hacer el vector x y el vector y Con la importancia de Rn Que tienen de esta forma N componentes Ok, si yo le aplico El producto interno Esto me da un número real Que sería igual a la sumatoria Que acabo de definir De y igual a 1 Hasta n Por los La sumatoria de los x o y Por los y o y Ok Para hablar de El producto interno También tenemos Tiene que cumplir ciertas condiciones Que lo vamos a ver a continuación Por ejemplo Vamos a decirle que El producto interno De un vector Siempre Es mayor o igual que 0 Para todo x O para todo vector Que esté en R Con el primer punto Otro que tiene que cumplir De que Si yo tengo El producto interno De un vector Y digo que sea igual que 0 Esto cumple Si y solamente si Mi vector Es el vector nulo Ahora El producto interno Entre x e y Es igual Al producto interno Entre y y x Y esto es para todo x Y que pertenece A R Otro punto Que se tiene que cumplir Es la linealidad Por ejemplo Si yo tengo El producto interno De x Más y Z Esto es igual Esto es igual A la suma De productos internos De x Z Más Y Z Y esto es para todo X Y Z En R ¿Ok? También tiene que cumplir El producto interno Con un escalar Por ejemplo Si yo tengo Alfa x Y Que el producto interno Esto Es lo mismo De decir De que El escalar Puede salir Fuera del producto interno Alfa X Y Y esto es igual También como se puede introducir El producto interno Entre x Alfa y ¿Ok? Y esto es para todo X Y que pertenecen A R Y Mira Dejo pertenece A R Es un escalar ¿Ok? Cada uno de estos Se puede probar A través de la definición Lo que yo voy a probar Ahorita Es Que el producto interno De un número Es cero Si solamente Si Mi vector Es el vector nulo Ahora Como nosotros Ya definimos Anteriormente De que El producto interno De x De mi vector x Sería igual A la sumatoria De y Igual a uno Hasta n Con mi x sub i Al cuadrado ¿Ok? Y esto Sería igual Cero Entonces Yo puedo decir De que Que mi x sub i Al cuadrado Es igual De cero Entonces Si eso pasa Puede decir Que mi x sub i Es igual Que cero Si mi x sub i Es igual Que cero Y esto cumple Para todo I Mayor o igual Que uno Menor o igual Que n Para todo I Mayor o igual Que uno Menor o igual Que n Entonces Llego A la conclusión De que Mi vector Es el vector Nulo Entonces Si mi vector Es el nulo Quiere decir Que cada componente Es cero 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 Entonces Mi x sub i Es de esta forma Si yo levo el cuadrado No hay ningún problema Tengo esto Y de acá puedo obtener esto Y obtengo lo demás Entonces Es un sí Y solamente sí Entonces Ya he demostrado La idea y la vuelta ¿Ok? Ya También quiero demostrar La linealidad Que te dice Lo siguiente Si tengo X más Y Z Esto es igual X Z Más Y Z Y esto cumple Para todo X Y Z Que pertenece A R ¿Ok? Por definición Yo voy a tener Lo siguiente La sumatoria Que va de I A 1 Hasta N De los X sub i Más Y sub i Por los Z sub i ¿Ok? Pero esto Lo puedo trabajar De la siguiente manera De igual a 1 Hasta n Aquí puedo multiplicar De la siguiente manera No hay problema Entonces yo te olvido De que X sub i Por Z sub i Más Y sub i Por Z sub i ¿Ok? Y entonces La sumatoria Puede pasar Para cada uno De ellos Entonces lo que yo Puedo tener Es lo siguiente Sumatoria De i Igual a 1 Hasta n De los X sub i Z sub i Más Sumatoria De los Y igual De 1 Hasta n De los Y sub i Y de los Z sub i Pero esto Es lo mismo Que obtener El punto interno X Entre X Z Más Y Z Y entonces Esto es lo que Quería probar Entonces Los demás Puntos Que aún faltan Demostrar Los dejo Para ustedes Cuando practiquen Minitahuas Rainitahuas Millitahuas Gracias.